El otro jugador que está haciendo también junto a Celso Borges el trabajo pre-competitivo, un jovencito de buenas condiciones. Pelota cerrada, el primer palo, el toque atrás, Salcido, ¡Salcido, gol! ¡Gol! 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 De México lo hizo Carlos Arnaldo Salcido, pero es muy buena la jugada del Massa Rodríguez. Atrás para Salcido que saca esta pelota contra un mar de piernas en el área, la pone al pano más lejano del arquero Navas y como dice Chepo, a dos minutos del final, ¡qué momento! ¡Gana México! Uno a cero en San José. Y en un momento álgido, crítico en el final de los primeros 45 minutos. Segundo gol de Salcido. Ahora el Massa, Andrés. Se agarran todo, viene el servicio al primer palo, ¡viene gol! ¡Gol! 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 De México lo hizo Zavala, dos corners, dos goles. De esta manera se demarca el hombre de Monterrey, Moreno hace la cortina y una magnífica definición otra vez. Y otro de los volantes de contención de esta selección de Chepo de la Torre, que ya gana 2 a 0. Ahora, conociendo a Jorge Luis Pinto, Andrés, de dos balones detenidos, de dos tiros de esquina, porque se fue a Saboril, lo agarró. Les comentarios...